El vicepresidente cubano visitó la finca de Rodolfo Bernal Rodríguez, considerado el mayor productor de plátano en la provincia de Pinal de Río. Con él, intercambió a cerca de las 40 hectáreas perdidas por los efectos del huracán Ida y las labores de recuperación frenadas en ocasiones por la presencia de la COVID-19. No podemos dejar caer los brazos, comentó el productor a Salvador Valdés Mesa, quien apeló a la responsabilidad y disciplina de la familia pinareña esenciales para frenar el avance del SARS-CoV-2 que mantiene un complejo escenario epidemiológico territorial. Entonces es muy importante, muy importante que se tome conciencia por la población. La responsabilidad social, individual, familiar, tienen que cumplirse. Nosotros debemos ver que las personas se sensibilicen, que tienen que cuidarse, tienen que protegerse, tienen que protegerse y ayudarán entonces con los protocolos que tenemos de salud. Recuperar la agricultura, las viviendas y demás infraestructuras dañadas fue la recomendación del vicepresidente cubano quien enfatizó lo necesario de organizar las cooperativas de producción no agropecuaria en la rama de la construcción, algo de lo cual carece hoy Pinal del Río. Valdez Mesa sostuvo también un intercambio virtual con los intendentes locales y depositó la confianza en las labores de recuperación de la provincia. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.